Mierda, ¿cuál es el L1, el stick? No, es este, ¿no? El L1 lo presioné, maldición. Carajo, estúpido. Control del Xbox. Presiono cuadrado en vez de X. ¿También la puedo curar? ¿En serio, carajo? No. 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 Ah, qué buen desarme. Uh, en la mandíbula. Ah, qué buen derribo. Ah, en la yugular. En la otra en la cadera, pónselo en la cadera. Nada mal. Una rodilla en la yugular. Y el otro en la cadera con un candado al codo. ¿Qué tal? Ahora son personas. No deben de verme y debo acabar con ellas. Y llevarme la banderita. A lo mejor yo soy el único que sí me puede ver y los demás son los que no me deben de ver. No deben de verme y debo acabar con ellas. No deben de verme y debo acabar con ellas. Va muy bien, va muy bien. Alarma. Y la vuelto. Ay, le dio en la rodilla aquí a todo dar. ¡Suscríbete! Dale cabrón Y adiós, se durmió Lo desarmó y lo golpeó Con su propia arma No está mal, Joey Pero si esto no fuese un ejercicio Ya estarías muerta Si esto no fuese un ejercicio Ni siquiera podrías abrir tu bocota, Ryan Felicitaciones, agente Holmes Lo lograste Bienvenida a la agencia Gracias, señor Está tan pequeñita Que la avientan para allá y para acá Como si nada Ok Y ahora por qué fue perseguida Muy bien La soldado perfecta Otro logrito Perdón, trofeo Mala costumbre ¿Se trabó? Ah, ok, no Qué bueno Un tren Me gustan los trenes Y más cuando son lluviosos Y llenos de bosques Y hay un virus T Por ahí suelto En algún lugar Y de repente hay sanguijuelas Escorpiones Y toda la cosa Aprendiz de lucha Muy bien Otro trofeo El Aiden ya anda acá suelto Así que es como una Aprendiz de sigilo ¿Y ese por qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Cómo es? No, es aquí, ¿verdad? ¿Trofeos? Era por aquí, ¿no? ¿Y por qué tardan tanto en botarse? ¿Y por qué? ¿Está pensando esto tanto? A ver Gira que gira Gira que gira Gira que gira ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio no? ¿Te vas a tardar todo? ¡Ah! ¡Jódete! Te falta más RAM Serías una excelente consola Si no tuvieras 256 de RAM A ver Beyond Two Souls Presiona Maestra de Beyond Two Souls ¿Has conseguido todos los trofeos? No, no lo tengo Muy bien El diseño de los Del icono Pues sí Del trofeo Está sencillo Efectivo Pero sencillo ¿No saben qué? Muy sencillo Está todo igual O has prendido fuego ¿En serio? ¿Qué bueno que no prendí fuego? Ah, qué caray Gané todas las peleas Y recibí menos de 5 golpes Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Quítate entonces Hola Jody ¿Por qué estás tan Apagada? Así que es como una especie de bestia Una especie como de león Le dio frío Voy a tontear con las cosas Estás en un tren embrujado Que tanto podré separarme ahora de ella Sin que le duela Entonces esto lo confirma Aiden siempre ha tenido total y completa autonomía De Jody Jody ahorita está dormida Así que no hay nada que Como ella dice Se pueda hacer al respecto Suficiente Déjame dormir No hay nada que Un control, barricada, la estaban esperando ¿Qué carajos? Maldita Parece que nunca va a quedar El perro siempre detecta Cállate, estúpido perro